Hey que tal amigos amantes de los cómics, sean bienvenidos una vez más a este canal dedicado a dar información y datos que tal vez tu no sabías sobre tus personajes favoritos de los cómics. El martillo de Thor, Mjolnir, está encantado para que solo los héroes más dignos puedan cargarlo y tengan en sus manos los increíbles poderes que porta. Para todos los demás, el martillo es demasiado pesado para levantar. Aunque el martillo es el arma insignia de Thor, hay otros personajes que han podido levantarlo de una u otra forma. Es por eso que en este video te hablaremos acerca de todos los personajes que han podido levantar el Mjolnir. Quiero aclarar que no contaremos a aquellos personajes que han levantado una copia, solo el original. Sin más, reámbulo, comencemos. Beta Ray Bill, quizás el ejemplo más icónico de otro héroe levantando a Mjolnir fue cuando el artista y escritor Walt Simonson comenzó su ahora legendaria carrera con The Mighty Thor. Simonson introdujo a Beta Ray Bill en su primer ejemplar. Bill era el elegido para proteger a su raza, los Corbinitas, y se modificó genéticamente al convertirse en su protector mientras huían de la destrucción de su galaxia. Bill y Thor inicialmente comenzaron su conflicto en un clásico malentendido de superhéroes. Thor quedó golpeado e inconsciente y transformado como el Dr. Donald Blake. Cuando Bill recogió el bastón de Blake y lo golpeó contra la pared, de pronto se dio cuenta que estaba cargando a Mjolnir, el poderoso martillo de Thor. El alien defensor se probó como digno donde otros habían fallado, y con todos los derechos, habiendo vencido a Thor en la batalla, Bill reclamó su arma y se volvió el legítimo dueño de Mjolnir. Sin embargo, Odín tenía otro martillo encantado llamado Stonebreaker, el cual entregó a Bill. De esta forma, Thor recuperó a Mjolnir y se consiguió un poderoso amigo y aliado. Spider-Man 2099 En un futuro no tan lejano, cuando los héroes icónicos de Marvel cedieron su estafeta a sus versiones del año 2099, Miguel O'Hara, alter ego de Spider-Man 2099, recibe de Steve Rogers el Mjolnir. A pesar de la gran posibilidad que se le presentaría a O'Hara, decidió no usar el martillo y seguir luchando por la justicia con sus habilidades arácnidas intactas. Capitán América En dos ocasiones, el Capitán América ha sido capaz de levantar el martillo de Thor, y quizás por eso en la película es el único de los Vengadores originales en poder moverlo en parte. La primera fue en 1988, en el periodo en que Steve había abandonado el manto de Capitán América para independizarse como el Capitán. Él dio una visita a su amigo Thor en la mansión de los Vengadores, cuando fueron atacados por Grog y los demonios de la muerte. Cuando Thor estaba sometido por los poderes de estos villanos, Steve pudo levantar el martillo lo suficiente para mandarlo a su dueño. La segunda vez fue cuando el Capitán tuvo la oportunidad de cargar a Mjolnir por un periodo más largo en Fear Itself. Con su escudo dañado por Serpent, Steve no tuvo más que algunas armas auténticas contra los secuaces de Serpent. Por suerte para él, Thor había perdido la posesión de Mjolnir en una batalla con su tío. El martillo se estrelló en la tierra y él lo pudo levantar alto para encargarse de las cosas. Borg Se podría considerar a Mjolnir como una reliquia familiar. Odín ordenó que se forjara el martillo cuando Thor era un joven o digno. Y al parecer, el privilegio se pasa a las generaciones pasadas también. En Thor número 600, Loki usó su magia para resucitar al padre de Odín, Borg, en medio de Manhattan. Gracias a esta confusión y a la manipulación de Loki, Borg vio la ciudad como un reino lleno de demonios que debían ser castigados. Cuando su nieto apareció para intervenir, Borg lo veía como el señor de los demonios. Fue entonces cuando comenzó la batalla entre Thor, espaldado por la magia de Odín Force y un dios más poderoso que el mismo Odín. Cuando Thor lanzó a Mjolnir a Borg, el dios apenas atrapó el martillo y lo lanzó. Eventualmente, Thor pudo invocar todo su poder para apaciguar a su abuelo, pero la batalla dejó a Mjolnir destrozado. Por el crimen de haber atacado a un asgardiano, Thor fue desterrado de Midgard, lo cual era por supuesto lo que Loki buscaba. Si quieres conocer en qué otras ocasiones el Mjolnir ha sido destruido, tenemos en el canal un video dedicado a él, el cual puedes ir a ver al finalizar de ver este. Conan Es sorprendente que con todo el tiempo que Marvel publicó los cómics de Conan, no hayamos visto más interacciones entre los héroes de Robert A. Hogwarts y el universo de Marvel, pero pudimos ver un poco de esto con el ejemplar de What If. En este relato hipotético, Thor es transportado al pasado a la era de los Iborian. Sin memoria de su vida pasada, Thor se encontró con Conan y comenzó a llevar la vida de un ladrón esclavo. Conan siempre fue bueno para hacer múltiples cosas a la vez, eventualmente el némesis de Conan. Thor Amon se dio cuenta del increíble poder que Thor poseía y trató de robarle la magia de Mjolnir para sí mismo. Al final de la batalla, Thor Amon estaba quemado y Thor herido. El dios del trueno dio a Mjolnir a Conan, siendo probablemente el único momento en el que Conan incursionó felizmente en la magia. Desafortunadamente, el final de ese ejemplar implicaba que Conan se iba a disfrutar con sus poderes divinos, pero nunca vimos de lo que era capaz. Hulk, dado el temperamento de Hulk y su afición para destruir las cosas, ha estado en un conflicto varias veces con Thor a través de los años. Hulk, siendo el más fuerte del escuadrón, ha intentado levantar a Mjolnir con un poco de éxito en sus distintas batallas. Quizás lo más cercano que Hulk ha estado de en verdad levantar a Mjolnir fue en el volumen de Avengers Assemble número 4. Thor intentó golpear a Thanos con su martillo. Cuando el titán controló mentalmente a Hulk para atraparlo, Hulk pudo atrapar a Mjolnir y golpear a Thor en la cara con él. Hay que decir que Thor seguía estando en posesión del martillo en este suceso, pero le damos un poco de crédito a Hulk por este breve instante. Magneto Cuando Thor debutó en el universo Ultimate, apareció como un humano ordinario que ganó superfuerza y el poder de controlar el clima por vías tecnológicas. No fue sino hasta el final de The Ultimate 2 que el estatus divino de Thor se confirmó y los dioses de Asgard regresaron. Siguiendo dicha historia, Thor regresó a un estatus mucho más tradicional junto con Mjolnir. Pero no pasó mucho para que Mjolnir cayera en las manos equivocadas. The Ultimate 3 trajo consigo la muerte de Quicksilver y Scarlet Witch. Su padre, Magneto, cayó en un doloroso duelo. El mutante usó su control electromagnético para robarse a Mjolnir y portarlo. Esencialmente manipuló el ambiente alrededor del martillo más allá de levantarlo en realidad por sí mismo. Pero el truco tuvo sus resultados. Magneto pudo usar el martillo para lanzar la clásica amenaza de invertir los polos de la tierra. Hulk Rojo Ya sabemos que el encantamiento de Mjolnir hace que nadie que no sea digno pueda levantarlo. El problema con esto es que funciona por medio del peso del martillo y para tener peso necesitas que la gravedad sea parte de la ecuación. Si combinas un villano superfuerte con la falta de gravedad, Mjolnir ya no será un reto tan grande. Hulk Rojo probó esto en una aparición temprana cuando abrió un camino a la destrucción del universo Marvel. Como si robar la tabla de Silver Surfer y golpear a Watcher en la cara no fuera suficientemente malo, Hulk Rojo golpeó a Thor con su propio martillo. Primero el villano usó el momentum del martillo para llevar a ambos al espacio. Ahí se aprovechó del poco peso. Parecía que Thor estaba tan sorprendido como los lectores del cómic. La buena noticia es que Thor ganó la segunda vuelta unos cuantos años después. Superman ¿Habrá algún momento más que la portada de Justice League Avengers número 4 que mostraba a Superman cargando a Mjolnir y el escudo del Capitán América? Superman ciertamente es lo suficientemente honorable para cargar a Mjolnir, pero no tiene exactamente el corazón de un guerrero. Así que según las reglas, Superman no podría levantar el martillo. Por suerte, el encantamiento de Odino es algo permanente. Superman descubrió eso cuando fue líder de los Vengadores y la Liga de la Justicia en una batalla contra el omnipotente Crona. Él fue capaz de levantar a Mjolnir y golpear por solo una ocasión al villano. Thor reveló a su nuevo amigo que Odín había quitado el encantamiento temporalmente, presintiendo que el martillo estaba en buenas manos con el Hombre de Acero. Troc Uno de los momentos más icónicos fue cuando Walt Simonson convirtió a Thor en una rana a causa de su hermano Loki. Eso fue una transformación temporal, obviamente, pero hay un legado con el título Frog of Thunder en la actualidad. Troc es un humano que se convirtió en rana, aunque en su caso la transformación fue permanente. Su historia de origen, como Simon Walterson era una tragedia para el personaje de Noble y Valiente Corazón, Walterson se transformó en una rana llamada Putletgulp. Durante la carrera de Simonson, donde él y sus otros amigos rana ayudaban a Thor a combatir unas malévolas ratas, Putletgulp regresó mucho tiempo después en la miniserie Low Jack and the Pet Avengers. Ahí los lectores aprendían que Thor dejó accidentalmente al destruido Mjolnir al partir. Putletgulp pudo levantarlo y se transformó en Troc, Frog of Thunder. Ahora, la población animal del Central Park tiene un nuevo defensor. Thunderstrike Sin importar qué tan poderosos son, los héroes de Marvel necesitan características y rasgos ordinarios para que los lectores se puedan identificar con ellos. Por mucho tiempo, el Dr. Donald Blake ayudó a mantener oculto al dios del trueno. Y aunque Blake eventualmente se retiró, Marvel dio el concepto de un dios escondiéndose en el cuerpo de un mortal cuando introdujeron a Eric Meisterson. La valentía de Meisterson y su altruismo le hicieron ganarse el respeto de Thor. Cuando Meisterson estaba lastimado en la batalla de Thor con Mongoose, Odin escogió unir a los dos héroes para salvar la vida de Meisterson. Por ese momento, Meisterson se volvió la identidad civil de Thor y el primer humano a encargar a Mjolnir. Eventualmente, los dos héroes se volvieron a separar, pero como en el caso de Beta Ray Bill, Odin creó un nuevo Mjolnir llamado Thunderstrike. Meisterson siguió luchando por el bien hasta sus últimos días. Hoy en día, su hijo Kevin porta el legado del nuevo Thunderstrike. Wonder Woman Antes de que Justic League Avengers se volvieron a realidad, Marvel y DC cruzaron sus caminos en Marvel vs DC. Esta miniserie no tuvo la misma ambición narrativa. El enfoque era solamente en crear las grandes batallas entre los héroes de ambos universos de las cuales los fans siempre habían especulado. Los ganadores de las cinco batallas principales incluso fueron decididas por votaciones entre los fans. De hecho, Thor ni siquiera peleó contra Wonder Woman en la serie, aunque la batalla hubiera sido muy apropiada. Pero cuando Thor perdió el control de Mjolnir después de su choque con Captain Marvel, el martillo se cruzó en el camino de Diana. Ella lo pudo levantar con facilidad debido a sus poderes divinos como Thor. Pero cuando iba a pelear con Storm, Wonder Woman prefirió descartar el martillo en vez de pelear con una ventaja injusta. Probablemente lo lamentó unos segundos después cuando Storm la sometió. Si la votación de los fans hubiera sido distinta, quién sabe en qué hubiera parado este duelo. Thor Jane Foster Cuando el hijo de Odín se volvió indigno de portar el martillo, tras los acontecimientos de Original Sin, el poderoso Mjolnir permaneció en la luna sin ser reclamado hasta que Jane Foster tomó el lugar de Thor. A Foster se le deraron tanto el nombre como los poderes y responsabilidades del dios del trueno, cargo que sigue ocupando, inclusive como miembro de los nuevos vengadores. ¿Y tú? ¿Qué otros personajes conoces que hayan levantado el Mjolnir original? Coméntalo aquí abajito. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda que te puedes suscribir a este canal picando el botoncito que estará apareciendo en tu pantalla o el que está aquí abajo. No olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos videos. También estará apareciendo en nuestro Twitter y Facebook para que nos sigas. Finalmente, te invito a ver estos videos por si alguno es de tu interés. Nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su apoyo. ¡Chao!